hola gente cómo están bueno hoy es un vídeo cortito de cómo curar un mate de palo santo este ya está curándose es muy breve lo que tienen que hacer es untarlo en manteca untan todo y si tiene cuero como en este caso también todo el cuero para que si le cae agua no se pudra un ten en bastante manteca si le dan dos manos se seca y le vuelven a untar mejor manteca por fuera y por dentro lo dejan todo un día y luego de ese día lo limpian no lo mojan lo limpian le ponen yerba y le echan agua lo llenas con yerba nueva y le echas de a poco agua tibia no agua caliente para mate si agua tibia lo dejas mojado lo dejas toda la noche al otro día lo lavas y le pones yerba nueva y ya te podes tomar tus ricos mates pero consejo y a tener en cuenta es muy delicado el palo santo es muy delicado como lo cuidas terminas de tomar el mate tiras la yerba le podes dejar la yerba consejo tira la yerba no pasa nada si la dejas pero es mejor si la dejas sin yerba atención empezas los mates con agua tibia hasta que vos no sientas el mate tibio no le eches agua caliente porque es como un vidrio que si está frío y le echas agua caliente se parte si está caliente y le echas agua fría se parte en que momento pasa eso cuando terminaste de tomar mate tiraste la yerba y lo metiste bajo la canilla para lavarlo y no te diste cuenta y le abriste el agua fría se parte si quizás en ese momento no te das cuenta porque se contrae se parte y se contrae te vas a dar cuenta cuando lo caliente cuando le eches agua caliente se expande y ahí aparece la rajadura espero que les sirva y bueno para los que ven mi canal esto es argentina es una infusión de una yerba como si fuera un té pero esto se comparte esto se llama mate y la yerba se llama mate yerba mate y esto lo tomamos en no hay horario porque lo tomamos a la mañana en desayuno en merienda entre comida a la tarde a la noche antes de dormir mientras estudiamos mientras trabajamos es una bebida que que nos satisface el corazón y es lindo compartir con amigos y el dicho en argentina dice que no hay nada más aburrido que tomar mate solo así que un abrazo desde argentina el rayo rayo y